con esa cosa metiendo con esa cosa metiéndose ahí mona que los 10 para toda la vida hoy que vino la mona sola la mona joderme a la josel si fuera yo se le dio sin agarrar de puerto claro y claro 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 no es que no me acordaba no 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 es que sí se enojaba pero está ahorita como que digo pasmadita no te no le decís nada de repente venían y como dejó de tardar está revisando y la cosa va de girar y nunca le salía el bolsón a ella ya en aduana de aduana es no es previsión a la revisión agroportuaria llama ella pensó que nosotros le llamarra el bolsón pero que nos queda viendo y me están incluyendo a mí también no está equivocada lo siento para atrás para ti no porque yo no con el diablo no que estaba diciendo que me tienen a yo no le hice caso que le hizo caso y yo ahorita pero usted siempre le hace caso esto porque era muy vergonzoso que se estuviera pasando así quita chiquita mi mochila nosotros porque estamos bichos pero usted no la cosa era así viejo la cosa era así que llegó de tanta desconfianza que pensó que nosotros le íbamos a quitar el bolsón y se volvía a ver con bus una otra y como solo la de nosotros no había salido y comienza a hacerle burla dijo comienza a hacerle burla allá la tiene y le digo y le digo yo no me allá la tiene y anda a revisar el otro lado de vivo a ver si está caindo por un lado de vivo no me veníte ve que le digo que ve que le hace caso todo al diablo y le hace caso y me tiene para despedarlo con Gustavo y Gustavo detrás de ella también me ha perdido todavía me ha perdido todavía me ha perdido todavía niña despierte pero pensaba que te había encontrado algo ilegal va no estaba preocupada por eso por qué por los churros por los tesorantes me van a atacar los churros me van a atacar los churros bueno ya son unas paletas llevo mire cámara yo pan dulce llevo para que lleve vivo el salvador y para que llevas pan dulce de aquí para darle a tu abuela como yo soy comida es nuda entonces voy a llegar aunque mi abuela no come mucho pan dulce pero yo la nieto así lo compro para la abuela y le dice que ella lo va a comer obvio pero que pan dulce es solo para que pan dulce de México así si pan dulce de México si porque la cocha no es igual a la de la cocha ah no si es diferente yo no se para que yo que yo estaba pensando en el camino en el avion porque si yo compre esta porque me gusta bastante este para mi y el otro para la Melissa pero yo no se porque compre 3 churros y yo se que yo ya tengo que ponerme a dieta eso digo yo eso digo yo también ah ah cierto a ver si yo le soy sincera a mi la diana me pidió churros yo le soy sincera a mi me pidieron sus churros bien feos que van aqui de nopales me los pidió ella y el sapo que me dijo que llevara unos churros pero el churro que el sapo quería en vez de venir no 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 diablo a quien le llevamos algo? contame ahora a mi ni a mi mamá ni a mi papá ni a yancy ni al pop ni a nadie le llevo nada y yo voy a andar llevando al sapo otro no pero es que escucha no le llevo nada calma pero es que yo para mi lo llevo pero es que yo para mi lo llevo pero es que yo para mi lo llevo diablo ya no tiene churros si hasta rompa dejó por el churro imagínese no palia pero la diana nos pidió y ahorita yo lo llevo así obvio obvio imagínese lo que me ha costado traerme cuánto 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 casi te tocaba pagar 42 dólares por la maleta esa si gracias a dios que no nos vieron que llevamos grandes mochilones es que mire así por así nos vemos normales como si llevamos una mochilita así por frente pero como nos damos vuelta no pero es que con la suya cama este está aquí es para mi primo este está aquí es para mi primo no es para mi primo le dije ahora jajaja el tal antonio este también el de la diana este también el de la diana y vos para quien llevabas Emily yo vi que fuiste a comprar para quien llevas vos me compro un vestido no llevaste un churrito casualidad no ajá pero no viste no compraste no no todo porque hay un producto obviamente no van a encontrarlo en Estados Unidos no solo el vestido que le gustó no que solo puedo ir con ese otro puesto ah ok es que yo pensé que había comprado churros ya le va a comprar un peluche y no lo compramos pa si es que viera a mí a mí me falló la máquina se me friso cuando ya dos veces cuando estaba jugando y cabal cuando yo la traía agarrado así lo traía yo no mire que este desgraciado y cabal del puente que me habían dado a mi era préstame peso y me lo quita 150 pesos o sea que vos te lo bajó pues si está bueno viaja a las 10 dólares hay una de starbucks ninguna tal vez una botella con no porque es muy cara si te pones a bailar aquí un perreito así intenso así te invito yo va dale 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 en mediación es de starbucks hija de starbucks vaya mira con que le vas el diablo viste hermano vaya 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 yo lo tengo aquí va 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 jajaja pero allí yo voy a cantar terremoto terremoto toca 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 muévelo 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 esta no muy lenta este una de twerking una de twerking baja una de twerking no se para arriba para abajo lento para arriba para abajo lento no lo vas a hacer aquí estamos 10 dólares no no es diablo es diablo pero usted usted porque ustedes son igualitos con el diablo para demostrarte que no soy igual que el diablo yo no va yo no va si yo ve que iba a decir otra cosa no lo siento ellos se alivian diablo a mi no se me arro vaya una parranda si lo se oye pues como sabes que conmigo no podes de verdad pero ponele uno mas dificil ponele uno mas dificil uno mas dificil un reto que le va a dar un beso a un gringo no 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 ajá cabal que comience que comience que comience a vender churros y decir bueno los churros bueno los churros y que me pague con la hamburguesa pero que vayas desde aqui desde que hay cosas desde aqui hasta alla pero vendiendo churros pero tenes que hacer que te compre un churro a vender mira con que te ha subido a vender mango a los buses en el puerto camarada yo lo puedo vender porque los acabo comprando voy a hacerte que lo voy a vender que lo voy a vender pero con la burguesa dame la mano camarada que yo no hay trato para entrar starboard mas caro cual es mas barato aqui todo caro papá la burguesa mas barata 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 dijo que les gustara no la ara si lo hace te lo va a ganar te lo hagan y si no lo hace si lo hace ya le dio pena entonces ya nos vamos para El Salvador fueron tres días, bueno dos días que les pareció excelente prácticamente vacaciones porque no grabamos prácticamente la pasamos relax pero a ver, ayer fue que fuimos en los auditorios ah, dormidos y salimos de los auditorios porque estamos aburridos de pasar todo el día así estaba rico nosotros sí fuimos al restaurante fuimos a comer, a la playa mire Bessy yo era como un video rico dormir, me levantaba me iba, me bañaba, comía otra vez para arriba, dormía iba a jugar porque yo vi un videojuego ah, fui a jugar me aburrí fui a comer, un refresco sé que vos andiste para afuera, vos solo andiste bailando unas chicas allí en bikini y todo eso después me fui para la playa, me relajé después que dijo usted que íbamos a los tacos como ricolín andabas ahí entonces eso era la vida pero por los efectos todavía de Cameron era más cagar que comer eso sí me dio cólera yo sí me dio cólera porque no andaba, imagínese, estaba comiendo y andaba presionada que ya tenía que ir al baño imagínese que yo mi noche que fue anoche la última noche tenía para gozarla y para pasar la día que era la última noche y milagro, la vez que me quedaba dormida temprano temprano, temprano yo no he dormido en temprano y tú sí que la gente me va a hacer pasta y yo cuando yo andaba yo también me doy a dormir bien temprano pero no es que bueno, si tenía sueño pero no es que tuviera si era sueño, no es que dije como que me metí en la mente, voy a aprovechar y aproveche mañana que llegan a trabajar mañana no, pero sabes que eso que yo me quedaba pensando los bichos que no quisieron venir por lo menos a Armando porque podían venir y no la Johanna la Jenny la Jenny tiene visa que la pasamos así está bueno la norma tiene visa la mayoría sí, casi todos la Alejandra y la Deisi que no tienen todavía pero ya van a tener pero sí, la verdad es que estuvo chivo una experiencia diferente va ajá, cabal pero buena comida buen servicio que se haga tradición cada año o antes de cada año cada ajá, cada vez por otro lugar ajá de todo 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 incluido el de Nickelodeon ese sí tengo ganas de probarlo pero ese sí es que otro nivel el de Nickelodeon Nickelodeon ese sí está carísimo tiene un parque acuático cuando esté bajo todo el tiempo está reservado a mí sí me gustaría felicitar es al hotel el hotel cada habitación hay como una de su playa privada hay que ser caro también aquel el del palacio si el río río palas exquisito 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 es que a veces esos tipos de hoteles le ponen requisito que no puede ser una noche tiene que ser dos o tres noches o tres noches adelante ajá que sólo llegan entras salen y limpieza y todo pero bien entonces se acabó las vacaciones ahora sí comparado con Decameron que recomienda que no recomiendo Decameron si la gente puede salir del país no vayan a Decameron ajá mejor que busquen otro en El Salvador pero no en El Salvador yo siento que también en Guatemala hay cosas bonitas en Guatemala pero definitivamente Decameron o sea visiten El Salvador porque El Salvador sí hay que hacer turismo en El Salvador pero el Decameron no le doy ninguna palestra no le recomienda no le recomienda no le recomienda no vayan a perder su tiempo su dinero y las vacaciones y las vacaciones y las vacaciones está mejor y tú un poquito que el Decameron si es que no que no vayan a perder el dinero el tiempo y también el esfuerzo del estómago a eso también importante o si quieren ir vayan preparadas con Vectobismol a mi el Vectobismol me salvó aquí la vida si no hubiera sido por esas pastillas de Vectobismol quien sabe como hubiera seguido bueno entonces ahora sí de regreso a la pobreza de regreso pero si ve la mona la mona la mona quiero ver jiji 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 este te te doy te pedí a la mona que yo sobre que la hago burla y mire ve dice usted que después el diablo es mire ve si está bueno está bueno ahí como anda todo de negro la mona mona sabe que el problema que todo anda de negro no se mira nada y piense que cuando venía también venía todo de negro pero traía otra camisa bueno bueno entonces te regreso a la vida pobre pobre te regreso a la vida pobre pero vale la pena imagínese que salimos jueves regresamos domingo mañana día de descanso como que hayamos pasado ahí en la o sea como no afectó nada la semana pues no hay pasamos el café pero más no como que no nos afectó nada la semana pues la rutina de la semana mañana viene yonatito yes 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 adiós 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 hoy no va a haber transición va hoy no transición ya no la transición fue la bonita martes el lunes descansamos martes rompimos pa de cámara mala experiencia martes decidimos venir miércoles para venir jueves venimos a cancún jueves viernes lunes descansamos lunes descansamos martes nos fuimos para decameron miércoles salimos para decameron nos salimos de decameron con la mala experiencia jueves nos vinimos para cancún quedamos viernes sábado y ahora domingo le rezo a salvador todas las semanas me alcanza mañana me alcanza mañana me alcanza mañana vamos a ver ha sido la mejor semana de mi vida ha sido mucho un diario querido diario esta ha sido la mejor semana ha sido una vida de ricos camaradas hasta en el calendario esta semana ha sido ha sido chévere chivisima chivisimo chivisimo y si nos hubieran ofrecido aquí como en costa rica unas tres cuatro días pagados no hubiéramos dicho que no en costa rica no es que ya estaba Tico ah bueno no porque en ese tiempo no sabía la experiencia de Tico ajá si no la convenció no la convenció pero no lo hubiéramos sabido si no era ya aquí no era yo creo que vos decís no Tico pero en tus adentro ah Tico te amo no no